Francisco Jiménez de Cisneros Francisco Jiménez de Cisneros nace en Torrelagún en 1436, es recordado principalmente por ser el tercer inquisidor general de Castilla, lo cual fue un logro bastante alto ya que a diferencia de su antecesor, el cardenal Cisneros, tenía un origen muy muy humilde, aunque algunos autores indiquen lo opuesto. También a diferencia de sus predecesores, perteneció a la orden franciscana en lugar de a la dominicana, llamada formalmente orden de frailes menores, sigue las enseñanzas de Francisco de Asís, quien a su vez fundó la segunda orden de los mismos, llamada Hermanas Clarisas, y una tercera conocida como orden seglar. Dicha orden pertenece al tipo de orden mendicante, que se refiere a que solo se mantiene de las limosnas de los demás. La reina Isabel, la católica, lo sacó de un encierro de casi 7 años para que fuera su confesor, después de que Hernando de Talavera, el que ocupaba ese cargo hasta entonces, fuera nombrado arzobispo de Granada. Al ser confesor de la reina, obviamente se convierte en su principal consejero y adquiere una influencia muy importante sobre la corona española. En 1495 es cuando muere el cardenal Pedro González de Mendoza, y es nombrado arzobispo de Toledo, ahora era canciller mayor de Castilla y primado de España, lo que lo convertía en la persona más poderosa después de los reyes. Es responsable de editar la primera biblia políglota, la biblia políglota complutense, en sus esfuerzos por esparcir las sagradas escrituras, Consistía en una biblia en tres columnas, cada una en un idioma, en hebreo, en latín y en griego, y algunas partes en arameo. Tardó 15 años en ser terminada y no se publicó hasta 5 meses después de la muerte de Cisneros, por lo cual nunca la vio publicada. A Cisneros se le atribuye el origen de los apellidos. Como sabemos, en la antigüedad se identificaba a las personas con un nombre de pila y un apellido que hacía referencia a su lugar de origen, profesión o alguna característica, lo cual provocaba que incluso entre hermanos hubiera diferentes apellidos, lo cual ocasionaba un caos para administrar censos e identificar a las personas. Además, Jiménez ordenó que el apellido del padre quedaría fijo y éste se heredaría a sus descendientes, dando origen a los apellidos hereditarios como los conocemos hoy en día. En la capilla de San Ildefonso, que se encuentra en el Colegio Mayor de San Ildefonso, que actualmente es el rectorado de la Universidad de Alcalá en España, se encuentra la tumba de Francisco Jiménez de Cisneros, que es considerada una obra de arte esculpida por los artistas Domenico Fancelli y Bartolomé Ordóñez, pero dicha tumba se encuentra vacía ya que los restos de Jiménez se encuentran en la Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares, conocida como Catedral Magisterial en Alcalá de Henares. Jiménez gobernó la corona de Castilla en dos ocasiones, ya que la reina Juana no era capaz de hacerlo en el momento. La primera vez fue a la muerte de Felipe el Hermoso entre 1506 y 1507, y la segunda vez entre 1516 y 1517 tras la muerte de Fernando el Católico. Hay un contraste entre lo que significa la Inquisición y el Cardenal Jiménez, y es que al ser el máximo representante de la institución más sanguinaria de la historia, contrastaba con su personalidad todo lo que acontecía respecto a esta, probablemente se deba a que solamente era líder de la Inquisición en Castilla, compartiendo el título con otras regiones lideradas por Adriano de Utrecht, Juan Enguera y Luis Mercader. En lo personal, creo que la personalidad de Jiménez ayudó a la creación de la llamada Leyenda Negra de la Inquisición Española, que decía que se exageraba todo lo referente a esta y la usaban los creyentes de otros países, principalmente italianos, para creer que no era tan mala como se decía, pero bueno, en la actualidad sabemos que era peor incluso. Con todo y eso, en el libro Historia Crítica de la Inquisición en España, de Juan Antonio Llorente, se le atribuyen 52.855 muertes en los 11 años que duró en el cargo. El 8 de noviembre de 1517 se dirigía a Roa, Burgos, para recibir al futuro rey Carlos I de España, al que llamaban el César. Sin embargo, el cardenal Cisneros fallece en el camino presuntamente por causas de avanzada edad. No pudo resistir el viaje, muere a los 81 años.